Ahí estamos viendo justamente la gran cantidad de invitados que han llegado hacia el patio de honor para ser parte de esta ceremonia importante. El presidente de la República está saludando a unas personas que están ahí. Y como tú lo comentabas, la primera persona sería el presidente del Consejo de Ministros. Fernando Zavala, que con 34 años ha sido uno de los ministros de Economía más jóvenes del Perú. Él estuvo entre el año 2005 y el año 2006. Y también antes se ha desempeñado como el gerente general de Indecopi entre el año 1995 y el año 2000. Así es, en este momento se está leyendo la resolución suprema con la que Fernando Zavala va a ser nombrado ministro. Él está a punto de juramentar en este momento, se acerca al estrado para hacerlo. Ciudadano Fernando Zavala Lombardi, juráis por Dios y estos santos evangelios cumplir leal y fielmente la misión de presidente del Consejo de Ministros. Los que no os confío, si así lo hicieres, que la patria y el Señor los premien, si no, que la patria os demanda. Gracias. Gracias. La república para solicitar la moción de confianza ante esta mayoría de fuerza popular. Gracias.